Así es, Javier, vamos a ver qué pasa ahí, pero yo creo que lo primero que debemos observar es cómo el Senado, en cuestión de minutos, decide pasar sin revisión un proyecto tan importante como este, que implica el financiamiento por más de 150 mil millones adicionales al Estado Dominicano. Es deuda más deuda y el Senado no se tomó ni siquiera minutos para sentarse a ver esto. Para eso elegimos a los congresistas, para eso elegimos en las urnas el próximo 5 de julio a un Senado. Eso es lo que se espera que se haga desde un Congreso. Ninguna fiscalización, es que se les olvida. Se les olvida que su deber frente a la sociedad, si bien es cierto que responden a organizaciones políticos partidarias, está sobre todo frente a la nación. Y que por lo menos por decencia, y para mostrar cierto nivel de profesionalidad, debieron sentarse y darle un día, dos días al estudio de esto. El coronavirus no es una excusa. Lo que acabamos de ver aquí es que el Senado aprueba lo que le manda el Ejecutivo sin mirar. Y eso es preocupante, porque estamos hablando otra vez de financiamiento público, incluso para discutir si están de acuerdo con la distribución del presupuesto que se está planteando desde el Poder Ejecutivo. No se cuestiona nada. ¿Para qué pagamos el Senado si eso es lo que van a hacer? Y de verdad, o sea, la Constitución de la República establece muy claramente cuáles son las funciones de los legisladores. Entre ellas, la fiscalización del uso de los recursos por parte del Poder Ejecutivo es una función. Entonces, vemos esta distribución presupuestaria que algunas economistas han dicho incluso que no han tenido tiempo de observarla en las horas en que se depositó este documento que fue el pasado viernes. Y ya el sábado en la mañana, en cuestión de minutos, el Senado lo estaba aprobando sin más. Eso es preocupante, porque ahí incluso, es más, vámonos por la parte bondadosa, hasta errores se pueden colar. Hay asignación presupuestaria adicional al Congreso, y uno tiene que preguntarse por qué. Si el Congreso, al igual que muchas empresas e instituciones de nuestro país, no ha estado funcionando todos los días, ¿en qué están gastando dinero los congresistas? Que hay que asignarle una partida presupuestaria adicional. Esa es una pregunta que hay que hacerle y hay que cuestionar al Poder Ejecutivo por qué se le está asignando más recursos al Congreso cuando en realidad ni se están haciendo todas las sesiones. Los legisladores, en la mayoría de los casos, están en sus provincias, vienen a hacer trabajo de la Comisión cuando se puede, y en muchos casos están trabajando de manera virtual, como la mayoría de los dominicanos. ¿Por qué, entonces, asignarle más recursos al Congreso? ¿Cuánto dinero se le está asignando al sector salud? ¿Por qué tantos recursos? ¿Por qué la mayor partida es para la Presidencia de la República? ¿Por qué? El problema de este país principalmente es de salud. ¿Por qué la mayor cantidad de recursos para la Presidencia? Bueno, tal vez para los programas sociales, pero vamos a analizar qué es lo que la Presidencia ha presentado. Lo que ha hecho el Senado el fin de semana es vergonzoso. No se tomaron ni un minuto para leer eso. Y mira, en estos días estamos haciendo estos programas especiales, y por eso ya nos vamos a la pausa. Estamos entrevistando a los candidatos al Senado del Distrito Nacional, de Santo Domingo, de Santiago, preguntándoles cuál va a ser su labor y a qué aspiran a hacer en el Congreso. La sociedad dominicana no espera esto. De los congresistas se espera más. Vamos a ver qué ocurre en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con esta aprobación? Definitivamente los ingresos del gobierno dominicano disminuyeron porque ha habido una menor recaudación. Se han flexibilizado algunas recaudaciones por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. También aquí hay leyes que hay que revisar con modificaciones que ha hecho la DGI o que se hicieron para la DGI que permiten que el gobierno impuestos que cobre de más no se lo devuelva a los ciudadanos. Eso también pasa en este país y hay que revisarlo. Entonces, vamos a ver qué ocurre en la Cámara de Diputados, pero sí es sorprendente y creo que no podemos dejar de manifestar nuestra inquietud cuando situaciones como estas se dan en el Congreso Nacional. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal de YouTube. ¡Gracias!